Arrancan los competidores, retrasan la partida Bismow, el número 4 y se queda en el último lugar. Saltar rápidamente por fuera a Buttrace a tratar de buscar la punta junto a Momon Dry por la parte interna. En el tercero se viene acomodando Eric Quay, en el cuarto aparece el favorito Bradstown, hoy corriendo de menos a más. Luego intenta meterse por la parte exterior de la cancha Dr. DJ, luego se viene quedando Bye Bye Men y dejan el 4 Bismow. En la última colocación a unos 9 cuerpos del primer lugar. Momon Dry está en punta con Cristian Torres, ventaja de medio cuerpo sobre el 8. View Trace con Prado que está en el segundo contenido en 24-1, el parcial para los primeros 400 metros. El tercero es para Bradstown con Irado Ortiz que trata de buscarlos. En el cuarto aparece Eric Quay con Miguel Ángel Vázquez, en el quinto se moviliza por dentro Bye Bye Men con Edgar Salles. El sexto es para Dr. DJ con Víctor Lebrón, mientras que el 4 Bismow con Luis Reyes está en la última colocación. Bradstown con Irado Ortiz, desplaza y se va a la punta por el centro de la pista. Víctor Lebrón, ataca ahora por la parte interna Momon Dry que vuelve al segundo. En el tercero View Trace, en el cuarto aparece Eric Quay, en el quinto aparece Bye Bye Man. Los demás vienen un poco lejos, encabezado por Bismow en 47-4. El parcial para la media milla intenta la esprintada de Irado Ortiz con el 7 y se escapa con 4 cuerpos. Domina Bradstown en el segundo Momon Dry, en el tercero viene apareciendo el Ejempere View Trace, al cuarto Eric Quay, en el quinto Bye Bye Man en 1-12-12. El parcial para los 6 furlones dominando el Ejempere Bradstown con 5 cuerpos. En el segundo muy exigido Momon Dry, al tercero viene pasando el Quay, pero vienen unos 10 cuerpos cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Reapal. Entra solo el Ejempere Bradstown en la punta, en el segundo Momon Dry, y en el tercero el Quay, pero qué va, les va a ganar galopando el pupilo de Safi Joseph Jr. con Irado Ortiz parando, galopando el número 7. Les metió la recta Brastown en la tercera de Ghost Reapal. Segundo Momon Dry, tercero el Quay, cuarto para Baby Man, quinto Bismow, después el 9 de Dr. DJ, último para View Trace.